Hola, soy Siena y algunos saben que yo soy peruana y estamos en el mes de Perú. Por eso este mes te voy a enseñar algunas de mis cosas favoritas del Perú. Hoy empezaremos por las papas. Perú tiene muchas papas. La papa fue comenzar a usar hace 7.000 años. Es un producto de los Andes de Sudamérica. Fue llevada al resto del mundo por los españoles. En el Perú encuentras unas 3.000 papas y es uno de los alimentos principales de todo el mundo. Las papas las puedes preparar de muchas formas. Frita, zancucheada, horneada, caliente y zancucheada. Tengo aquí algunas papas nativas. Esta es la cachoe de todo. La cachoe de todo es moradita por dentro. La canchona es de piel endosada. La peruanita tiene dos colores como la bandera. El guayro macho es de usar a aprender en todo. Y mi favorita es la papa amarilla. Eso es todo sobre las papas. Si quieres aprender más sobre el Perú, sígueme en Instagram y Facebook. Estaré subiendo mis cosas favoritas sobre el Perú. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós!